Rancho Sina, propiedad privada o bosque Sina, como quieran llamarle. El día de hoy el proyecto aquí en Jessica, Ángeles, Querétana, en Wisconsin. A mí me gusta mucho caminar en las mañanas tomándome mi cafecito, ya sea invierno o sea verano o cualquier tiempo de la estación del año. El día de hoy lo que estuve haciendo aquí en el rancho, en este lado sur de la propiedad, obviamente me gusta caminar hacia el lado del río, tranquilidad y todo ese rollo. Pero como hay muchos árboles caídos, empecé a abrir un poquito de camino, como si mira estos pedacitos aquí apenas los corté. Porque obviamente a mí me gusta caminar por aquí al lado en lugar de andar por allá, mira cómo está todo este rollo. Hay muchas partes que ni puedes caminar porque hay muchos árboles caídos. Poco a poco vamos a hacer leña de árbol caído obviamente, pero el día de hoy el proyecto fue de que tuve que quise, Más bien dicho quise empezar a abrir aquí mis caminitos dentro del bosquecina para poder deleitarme de la naturaleza, caminar al lado. Aquí encontramos algunas cuevas de algunos animalitos, aquí no sé qué sean y no voy a investigar. Pero mira todo ese árbol es lo que estaba limpiando el día de hoy. Obviamente no pude grabarlo porque estaba ya, estoy aquí sola con la perra nada más. La Sandy nomás me ayudaba a hacer eso, mira fíjate, para eso es buena. ¿Verdad Sandy? Y lo que pasa es que cuando caminamos, como traigo mi sombrero, se escucha los tallones y todo de ramaje. Y mira qué bonito, ya está abierto. Todo eso lo abrimos apenas el día de hoy. ¿Venados? ¿Ardilla? Ahí andan los venados, miren fíjense, a ver si los pueden mirar por allá muchachos. Por ahí andan los venados, y ahí se les ama la cabecita, está allá atrás. La Sandy es buena para anunciar que andan animales aquí alrededor. El chiste es que, para de regreso a la conversación, todo ese caminito, apenas volvimos el día de hoy. Y por aquí es donde voy a hacer mis caminatas. Ya empecé a plantar flores. Empecé a abrir caminos más que nada. Esta es la parte azul de la propiedad. Aquí está el árbol del trueno. Por aquí planteé muchos cintas úchiles. Y muchas flores, ojalá que pronto empiecen a salir. Obviamente no marches ese árbol, yo sola no puedo cargarlo, vas de acuerdo. Y mira, esa es mi cola de caballo. Aquí también tenemos cola de caballo, mira, fíjate. Qué padre, eh. Obviamente este árbol no lo puedo yo cargar sola. Pero por aquí arriba nos vamos a venir acá, en este caminito hasta acá, mira, fíjate. De este lado, y aquí va el caminito. Y la sandía le gusta, pero andar en el agua mucho. El chiste es que quiero hacer este video, espero que les sea útil. Para si tienen un pedazo de tierra o bosque. Busquen trabajar con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Subí un video que se llama Contraste, mi vecino versus Joe. Y yo no me gusta matar la naturaleza, incluso me gusta mucho la naturaleza. Entonces, aunque muera, quisiera que este pedazo de tierra se quedara así como siempre. Muy bonito. Mira, este también está muy pesado, ¿vas de acuerdo que yo no iba a poder sola? Abrimos veredita por acá de este lado. Y aquí va la vereda, mira. Y aquí es donde vamos. Yo ya estoy bien cansada. No manches, son como más de... Como ciento, casi doscientos metros. No manches. Ya me cansé. Y apenas aquí vamos. Saludos a toda la gente que nos está acompañando en esos canales de Jessica Ángeles Querétano en Wisconsin. Dios los bendiga. Muchas gracias por suscribirse aquí a nuestro canal. Prontamente tenemos más proyectos que hemos estado grabando aquí en el rancho. Estamos haciendo unas rampas para el tractor y todo ese rollo. Vamos a tener tractor. Ya cuando tengamos tractor voy a poder más hacer más cosas. Pero aquí vamos, ¿sales? Entonces, bendiciones. Gracias por suscribirse a Jessica Ángeles Querétano en Wisconsin. Y si quieren aprender inglés, ya saben que estamos en Jessica en Wisconsin. Prontamente va a ser Jeff and Jess Sina Rancho. Bendiciones. Escuchen la naturaleza. Bendiciones.